Mediosos apagones que ponen a las personas de mal humor porque ya nos habíamos acostumbrado a vivir sin apagones. Y decíamos que los apagones o la interrupción de la energía eléctrica en sus hogares y en los negocios se deben a tres razones básicas, que se produzca una avería, falta de generación, mantenimiento y a veces hay apagones financieros. Tenemos una temperatura bastante alta. Ya cuando hay altas temperaturas como es ahora, ya de verano pasamos al otoño, pues la demanda de energía es mucho mayor. Y también en los tiempos de escasez de agua, pues la hidroeléctrica baja bastante el nivel del envase y eso también provoca que baje un poco la generación. Entonces hay varias situaciones que se han presentado al mismo tiempo porque también la planta punta catalina se vio afectada por una escasez del calvón mineral que utilizan para la generación. Pero quisiéramos dejar claro en los amigos oyentes que nos ven a través de la nueva 106.9 FM o a través de las redes sociales, que las distribuidoras de energía, es de norte, es de sur y es de este y no pagan la publicidad, no tenemos ningún vínculo con ella ni tenemos por qué defenderla. Las interrupciones de la energía eléctrica no es culpa de ninguna de las distribuidoras, porque el nombre lo dice distribuidoras. Ellas distribuyen la energía que reciben a través de la línea de alta tensión. Si no hay generación, no puede servir la energía necesaria. Entonces parece ser que en esos días la generación, el aporte de la energía, la generación ha disminuido por varias razones. En algunos lugares estarán dando mantenimiento, se produce una avería, ha bajado, bajó la generación, puta Catalina no generó los megavatios que normalmente acostumbra a entregar a las líneas de transmisión y probablemente alguna planta haya salido de servicio, quizá porque se han atrasado con el pago. A eso le llamamos apagones financieros. Cuando a los generadores no le pagan a nadie, pues a veces ellos sacan una planta con la excusa de que van a dar mantenimiento. Pero lo que queríamos era dejar en la mente de los ciudadanos que no es culpa de los generadores. El pobre Andrés Cueto, la gente está acabando con Andrés Cueto. Pero si no reciben energía, no pueden darle energía a los usuarios. Así es que esperemos que quede esto un poco claro, sin el ánimo de justificar a nadie. Pero esa es la realidad. Ojalá que en los próximos días se normalice la energía eléctrica.